La herramienta que ha podido modificarse un poquito para trabajar en este entorno 3D es la asignación de los diferentes espacios a cada uno de los sectores, unidades de uso, etcétera, que voy a crear. En este caso, desde la herramienta de asignar, despliego los diferentes tipos de compartimentos que tengo. En este caso, este panel es un panel dinámico, es un panel lógico en el que, en función de lo que yo quiera asignar, el programa me va a asistir. Es decir, yo puedo realizar la asignación de un sector de incendio y una escalera a la vez. Y veis el check que tengo aquí. Pero si yo voy a asignar una unidad de uso, es decir, una vivienda, para tener en cuenta esta comprobación, las unidades de uso, para el que no esté familiarizado, al final son conjuntos de recintos que para ocupación se van a asignar como uno solo. Es decir, la ocupación de estos recintos se van a tener en cuenta como el conjunto de superficies. Y, a su vez, podría ser que una unidad de uso, una vivienda, fuera obligatorio una separación entre viviendas. Es decir, que entre dos viviendas diferentes exista una separación de EI 20, 30, 50, 60 minutos, ¿vale? En caso de diferentes normativas. Por tanto, desde aquí voy a poder realizarlo. O, si yo quiero realizar la asignación de que un recinto es de tipo vestíbulo independencia, veis como el resto se desselecciona, ¿vale? Esto es para ayudar a que sea más sencillo realizar una sectorización sin que yo me incurra en errores de tener un recinto asignado con todo y que a la hora de calcular nos dé problemas de, oye, si es un sector, pero es una escalera y es una unidad de uso, va a haber incongruencias a la hora de realizar el proyecto. Por tanto, es un panel dinámico que nos ayuda a seleccionar, ¿vale? En este caso, voy a decir que voy a asignar sectores de incendio y, en este caso, selecciono el que yo quiera. En este caso, residencial vivienda. Al ser una aplicación en 3D, hay que tener en cuenta que, en función de cómo yo seleccione, no sé si os estáis dando cuenta ahora, si yo selecciono de arriba a abajo a la derecha, ahora mismo no me está seleccionando nada, ¿vale? Mientras que si yo lo hago al contrario, veis como se bordea en azul, ¿vale? Esto es debido a cómo se trabaja, ¿vale? Este, el que está acostumbrado a trabajar con Revit o con AutoCAD o con cualquier otro programa que podría tener una selección 3D, va a estar un poquito más acostumbrado. Y es que, si yo hago la selección de abajo a arriba, ¿vale? Cualquier, en el momento en el que yo selecciono cualquier píxel de este recinto, ya me lo va a seleccionar. Mientras que, si lo hago al contrario, voy a tener que seleccionarlo completamente, ¿vale? Al estar en una vista parcial en 2D, ¿vale? Veis los dos cortes, el recinto no está completo y, por tanto, no puedo introducirlo, ¿vale? Sin embargo, si yo me voy al 3D, aquí ya da igual cómo yo haga la selección, porque siempre lo voy a coger entero, ¿vale? Da igual que lo haga de arriba a abajo. Entonces, a la hora de trabajar, sí que estamos acostumbrados a este entorno 2D. Es posible que nos cueste un poquito esta diferencia que podemos ver aquí, ¿vale? Siempre recordar que estamos en un entorno 3D y que esto es una vista 2D a través de dos secciones y que, en función de cómo seleccionemos, es posible que algún elemento no se pueda introducir. Sí.